En este episodio hablaremos de niveles bajos de testosterona y resistencia a la insulina y la manga gástrica. Hablaremos de cuánto tiempo tarda una persona en bajar todo el peso después de una cirugía de manga gástrica y hablaremos de coágulos o trombosis en una paciente que se somete a cirugía manga gástrica. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Guillermo Álvarez de Endobariatric.com y bienvenidos al episodio número 105, 205 del Ask Dr. A Show. Gracias por acompañarnos y si eres nuevo al programa te gustaría mandarme tus preguntas. Bienvenidas sean. Lo único que tienes que hacer es utilizar el hashtag AskDrA a través de redes sociales. De esa manera podemos recopilar las agregas aquí a nuestra lista. Con mucho gusto estaré aquí para ti para contestar dichas preguntas. Y bueno, si te gusta el contenido de manga gástrica, de pérdida de peso en general, de cirugía y obesidad, no olvides de suscribirte a nuestro canal. De esa manera no te perderás de ninguno de nuestros futuros episodios. Bien, la primera pregunta es, doctor, yo tengo niveles bajos de testosterona y tengo resistencia a la insulina. ¿Eso me descalifica de cirugía y obesidad? La respuesta es no, lo contrario. Es una de las indicaciones, ¿verdad? Sobre todo la resistencia a la insulina porque estás prácticamente a un punto de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Es un paso antes de. Y el realizarte una cirugía de obesidad como bypass gástrico o manga gástrica, eso va a hacer que reviertas eso, que puedas regresarte y ayudes a la resistencia a la insulina. Y obviamente, una vez que empieces a bajar de peso, tengas menos células de grasa en tu cuerpo que estén secretando estrógenos. Tus niveles de testosterona, obviamente estamos hablando de un hombre en este caso, los niveles de testosterona van a incrementarse y van a mejorar. Tu homeostasis, tu ser, tu sistema, incluyendo las hormonas, van a mejorar una vez que empieces a bajar de peso. Y lo mismo sucede para la mujer. Nosotros recibimos muchos pacientes de ginecólogos que son pacientes que tienen resistencia a la insulina también, como es el caso de este hombre. Pero en el caso de la mujer, tienen resistencia a la insulina y tienen síndrome de ovarios poliquísticos, tienen amenorrea, tienen problemas con los ciclos menstruales y recibimos esos pacientes, los operamos porque el ginecólogo ya sabe que una vez que el paciente, o en este caso la paciente, empieza a bajar de peso, eso se empieza a corregir. Lo mismo sucede en el hombre, tanto en el hombre como en la mujer y las hormonas empiezan a mejorar. Muy bien, la segunda pregunta es, doctor, bueno, yo quiero saber cuánto tiempo tarda una persona que se somete a manga gástrica a bajar de peso. Bueno, la pérdida de peso va a ocurrir en general entre los 12 y los 18 meses. Sin embargo, eso es términos generales. Yo tengo pacientes que a los 6 meses ya llegaron a su peso, obviamente no tenían tanto sobrepeso al inicio, o a los 8 meses ya llegaron a su peso ideal. Pero también tenemos el polo opuesto, donde tenemos pacientes que tardan más de los 18 meses, que también es normal, pueden tardar 20 o 24 meses en bajar de peso. ¿De qué depende? Bueno, dependen muchos factores. Obviamente es muy diferente operarte a los 16 años que a los 66 años, ¿verdad? Entonces la edad es un factor importante. La actividad, qué tanto ejercicio hace el paciente, la actividad física, qué tanto se apegan a los lineamientos que nosotros les otorgamos, entre otros factores, la actividad de dicho ejercicio, etcétera, etcétera. Así que en general, en términos generales, entre los 12 a los 18 meses es cuando ocurre la mayor pérdida de peso después de una cirugía manga gástrica. Muy bien, y la última pregunta es, doctor, yo quiero saber cuándo es mi punto de mayor riesgo de desarrollar un coágulo en las piernas o una llamada trombosis, una trombosis venosa profunda. ¿Y cuándo se me quita dicho riesgo? Bueno, vamos a empezar por decirles que nosotros somos un centro de excelencia donde nosotros estamos obligados, por así decirlo, a llevar a cabo cada una de las precauciones establecidas en cualquier centro de excelencia, como lo son utilizar anticoagulantes en los pacientes, como lo son. Nosotros utilizamos medias compresivas en los pacientes para prevenir que se estanque la sangre. Nuestros procedimientos son en nuestras manos 25 o 30 minutos. Es un procedimiento muy corto. Por ende, el paciente está en una posición, en este caso la mesa de quirófano, por un periodo muy corto de tiempo. Entonces, no es como que estás en una misma posición por largas horas donde la sangre se puede estancar ahí y forma un coágulo. Entonces, los pacientes se levantan dos, tres horas después de la cirugía. Ya se están caminando, se están levantando al baño por sí mismos. Utilizamos compresión neumática. Eso quiere decir que tenemos unos masajeadores de aire, unos compresores que masajean las piernas de los pacientes en cirugía, en recuperación y las primeras horas después de la cirugía ya en su cuarto. Y obviamente, todos estos factores entran en juego para prevenir la formación de coágulos en las piernas o la trombosis. No quiere decir que el riesgo no exista, simplemente que en nuestras manos el riesgo es prácticamente, nosotros estamos cero prácticamente por año. O sea, realmente no quiere decir que no vayamos a tener. Obviamente, hay ciertos factores que algunos pacientes pueden tener, como ya haber tenido coágulos en un futuro, en un pasado. O sea, el paciente ya ya tuve dos o tres episodios de coágulos, ya me han dado tratamiento. Ese paciente tiene un alto riesgo a diferencia del resto de la población. El que el paciente sea fumador, también es riesgo que el paciente tome anticoagulantes orales. Son factores que van agregando al paciente las condiciones de formar coágulos. Entonces, en términos generales, cualquier tipo de cirugía hay un mayor riesgo de formar coágulos o tener trombosis. El riesgo más alto es entre los días 2 y día 10. Y el riesgo termina por desaparecer por completo después de los 3 meses. Sin embargo, vuelvo a repetirles que si el paciente fuma, si el paciente ha tenido episodios de trombosis en un pasado, si el paciente toma anticoagulantes, el riesgo va a ser mayor que el resto de la población. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Envíame tus preguntas utilizando el hashtag AskDoctorA. De esta manera podemos aquí incluirlas y estaré con mucho gusto aquí para ti, para contestarlas. Y si te gusta el contenido, me dejas uno de estos. Es de mucha utilidad aquí, de apoyo al canal. Y no olvides de suscribirte a nuestro canal. Yo soy el Dr. Guillermo Álvarez de Endovareta.com. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias!